Hola chicos, bienvenidos a Joby Vlogs. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de Aquaman en The Lost Kingdom y las recientes declaraciones de Jason Momoa que han sacudido el universo DC. Prepárate para explorar teorías, el futuro incierto de DC Comics y cómo Aquaman 2 podría ser el epicentro de grandes cambios. Cinco años después de su primera aparición, Jason Momoa regresa como el heroico Aquaman. Esta vez vemos a Arthur Curry, el héroe mitad humano, mitad Atlante, enfrentándose a nuevos desafíos en el trono de Atlantis. La secuela promete una alianza inesperada entre Aquaman y su medio hermano Orm, interpretado por Patrick Wilson, para enfrentar al despiadado pirata Black Manta, a quien da vida el actor Yahya Abdul Matin II. Las recientes palabras de Momoa sobre Aquaman 2 indican un posible fin para el actual universo DC, lo que ha llevado a especulaciones sobre cambios significativos bajo la nueva dirección de James Gunn y Peter Safran. Así que nos preguntamos, ¿qué destino le esperará a Aquaman y a Momoa en este nuevo panorama de DC? El actor habló en The Tonight Show con Jimmy Fallon y dejó a todos pensando sobre el futuro de las películas de DC. Este dijo que Aquaman 2 parece ser como un cierre para el universo, tal como lo conocemos, lo que hizo que muchos se preguntaran si habrá grandes cambios en las próximas películas. Pero no todo es definitivo. Momoa también dejó una puerta abierta diciendo que si a la gente le gustaba la película, podría haber más historias que contar. Hizo reír a todos imitando a un jefe de Warner Brothers, asegurando que DC siempre tendrá un lugar para él. Cuando Jimmy Fallon quiso saber si estaba hablando en serio, Momoa respondió con confianza que a la gente de DC le agrada, dando a entender que él se ve formando parte de este mundo por más tiempo. Incluso insinuó que podría haber rumores sobre él interpretando a otro personaje de DC, pero la conversación fue cortada antes de que pudiera entrar en detalles. ¿Crees que esto sea posible? Si fuera así, ¿a quién crees que interpretaría? Las palabras de Momoa han despertado muchísimas teorías y expectativas sobre lo que le espera a Aquaman y cómo encajará en el futuro de las películas del universo de DC Comics. La secuela, dirigida por James Wan, se centra en la venganza de Black Manta, armado ahora con el poderoso tridente negro. Aquaman ahora tendrá que forjar una alianza con su hermano para proteger su reino y familia. Entre las teorías de los fans, se especula sobre la posibilidad de que Aquaman se convierta en un tirano o que Black Manta sea mitad Atlante, lo que añade capas de complejidad al personaje y a la trama. Esta teoría sobre el antagonista no solo aporta una nueva dimensión al personaje de Black Manta, sino que también podría redefinir significativamente su relación con Aquaman y el reino de Atlantis. En la primera película, vimos a Black Manta utilizando tecnología Atlante para enfrentar a Aquaman. Los fans han especulado que su habilidad para herir a Aquaman con un arma de acero Atlante podría indicar que él mismo tiene ascendencia Atlante. Según la leyenda de Aquaman, solo un arma forjada en Atlantis puede herir a un Atlante puro, lo que sugiere que Manta podría tener raíces en este reino submarino. La teoría se vuelve aún más intrigante al considerar el trasfondo de Black Manta. En los cómics, es conocido por su odio impecable hacia Aquaman, pero si se revela que comparte su herencia Atlante, esto podría agregar una capa de conflicto personal y familiar a su enemistad. La revelación de que Black Manta es parcialmente Atlante le daría no solo un motivo más profundo para su antagonismo hacia Aquaman, sino que también una conexión personal con el mundo que busca destruir. Además, esto podría influir en la forma en que la audiencia ve a Black Manta. En lugar de ser simplemente un villano sediento de venganza, su historia se convertiría en una de identidad dividida y lucha interna. El enfrentamiento final entre Aquaman y Black Manta, por lo tanto, no sería solo una batalla entre héroe y villano, sino una confrontación entre dos individuos unidos por un legado compartido, pero divididos por sus elecciones y destinos. La película ha llamado la atención por ser el primer gran proyecto con Amber Heard tras su polémico juicio por difamación con Johnny Depp. Aunque Heard afirmó que su papel fue reducido por la polémica, Wong aclaró que la secuela se centraría en la relación entre Arthur y Orm, marcando un cambio en la narrativa respecto a la primera entrega. Aquaman and the Lost Kingdom se presenta como una película clave en la saga de DC de este año, siguiendo a lanzamientos como Shazam, Fury of the Gods, The Flash, and Blue Beetle. Como la incertidumbre sobre el futuro del personaje en el universo DC renovado, esta película podría ser un punto de inflexión tanto para el personaje como para el actor. James Wan, conocido por su habilidad para crear mundos cinematográficos ricos y visualmente impresionantes, regresa. Este, quien también dirigió la primera película, es célebre por su enfoque innovador en la cinematografía y los efectos visuales, elementos que se esperan sean aún más espectaculares en esta secuela. La cinematografía promete llevarnos de nuevo a los impresionantes paisajes submarinos, pero con un enfoque renovado. Se espera que la película amplíe los límites de los efectos visuales, sumergiendo a los espectadores en una experiencia aún más inmersiva. La combinación de escenas de acción submarinas junto con el uso de CGI de vanguardia está destinado a crear secuencias épicas y memorables. La película también se beneficia de un guión escrito por David Leslie Johnson, quien colaboró con Wan en la primera entrega. Su escritura es conocida por equilibrar hábilmente la acción, la aventura y el desarrollo de personajes, creando una narrativa que profundiza en el mundo y la mitología de Aquaman. Aquaman en The Lost Kingdom no es solo una secuela esperada, es una película que se erige en medio de un momento crítico para el universo de DC. Con teorías de los fans, cambios en la dirección creativa de DC y controversias en torno a su elenco. Esta película promete ser más que una aventura submarina, es el reflejo de un universo en transición y el corazón de una base de fans que se mantiene firme en su amor por estos personajes. Cuéntame tú si tienes algunas teorías para este nuevo filme, que has descubierto o has leído que haga falta añadir a esta información, por favor déjalo aquí en los comentarios. Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más y recuerda cada película termina pero sus lecciones continúan.